Música Canibalismo galáctico, detestación universal Saboreando estrellas, las fosas de las andan por aquí Otra raza llegó a tu orilla, tal vez ahí esté mejor Tan solidaria es la tierra, y es la cereza de tu extinción Evolutivo y didáctico, supernova, demencial Que va dejando estrellas, de fuerte cósmica llena de amor Hablarás preguntándote, ¿por qué todo está así? Sobre fugaces planetas, soñabas con ser feliz Anibalismo galáctico, nadie quiere escuchar El llanto de las estrellas, tan cerca de la contra de la paz Lleva semillas de plástico, para los campos de marilón Están sabrosa a la hierba, las bolsas de la suena en tu jardín Y a darás, preguntándote, ¿por qué todo está así? Sobre fugaces planetas, soñabas con ser feliz